¿Qué pasaría si la Tierra se detiene de pronto? ¡Wow! ¿Qué pasaría si la Tierra se detiene de pronto? A ver, hay que tener en cuenta que la Tierra es bastante grande. Eso significa que si estás en el ecuador, la velocidad de rotación de la Tierra es por sobre los mil kilómetros por hora. Esa es la escala. Entonces, si la Tierra se detuviese el de pronto y el aire continuase girando, lo que tú tendrías en el ecuador sería un huracán planetario supersónico. O sea, arrasaría todo. Sí, o sea, arrasaría todo y no quedaría nada. En los polos, probablemente el efecto sería menor, obviamente, porque son los polos, obviamente. Pues la velocidad relativa del aire con respecto a la Tierra es cada vez menor ahí. Pero sería un desastre planetario. O sea, primero tienes un huracán supersónico arrasando el planeta. Y después que se detiene la rotación terrestre, bueno, tienes que, obviamente, un lado de la Tierra se asaría durante mucho tiempo. O sea, sí, habría un huracán supersónico. Y además, si la velocidad de rotación de la Tierra, bueno, cambiase, y en este caso decía que se detuviera, lo que tendrías serían días muy largos y abrazadores y noches completamente el congelante. Sería el fin de la vida en la Tierra, en realidad. Así que, no, ojalá que nunca pase, que la rotación terrestre se detenga. Oye, ¿y nosotros nos saldríamos así como despedidos al espacio? ¿O seguiríamos nosotros rotando la Tierra? Eso es una súper buena pregunta. Supongo que si estuviéramos en el vacío, entonces, claro, te pegarías un tremendo salto, pero no alcanza a ser una velocidad suficiente para escapar del gravado terrestre. O sea, que lo que pasaría, si es que no hubiese aire y la Tierra se detuviese el de pronto, y estás en el ecuador, es que obviamente saldrías disparado una enorme distancia y te pegarías un chancacazo después y morirías de eso. En vez de que te matase el huracán, el supersónico. Pero, sea como sea, la respuesta es que te mueres. Al final esa es la respuesta. Si la Tierra se frenase y de pronto te mueres. Mueres. Pero nosotros formaríamos parte de ese huracán supersónico, porque igual que haríamos como... Ah, claro, claro, sí. O sea, que me estoy imaginando justamente que el aire sigue a esta velocidad el supersónico y obviamente te arrastra. O sea, arrastra casa, gente, edificio, todo. Todo. Sí, claro. Ok, esperemos que no pase. No, no, eso es que no va a pasar. No, nada.